Nuestro objetivo de cada tarde en estos días, buscar la cesta de Navidad perfecta de cada comunidad. Darán Chabello, ¿qué nos puede faltar en una de Cantabria, de tu tierra? ¡Venga! Pues en concreto, ¿qué nos puede entrar en un cueva, no? ¿Eh, Roberto? Una cesta típica de aquí, que antes se ponía a la espalda con unas asas. Lo primero, pues un queso de nata, voy a pedir, que es un queso de los Valles Pasiegos, que es muy famoso, un queso muy suavecito, además, que es de vaca. ¿Qué no puede faltar en la cesta? Pues unas anchoas, ¿no? ¡Hombre! De Santoña, por ejemplo, una latita un poco grande, ¿eh? Para la familia. Voy a pedir también un pudín de cabracho. Esto lo suelen hacer en las casas, ¿eh? Algo de pescada, ya sabes que es muy típico. Lo que pasa es que también, oye, es muy trabajoso hacerlo, así que se puede comprar. Sí, hay que quitar muchas pinas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? De primero, por ejemplo, estos serían unos buenos entrantes. Luego podríamos hacer una ensaladita muy rica, pues con unos pimientos rojos de isla y con un bonito del norte, por supuesto, que tenemos aquí en conserva. Otra opción, si queremos algo más contundente. Pues aquí en Navidad son muy típicos los caracoles. ¿Cómo se hacen? Pues bastante fuertecitos, con un poco de chorizo, panceta, pimentón, cebollita. Es contundente, ¿eh, Roberto? Pero aquí, por lo menos en mi casa, siempre están en Navidad. No, ahí se come bien. En tu tierra se come bien. Aquí podríamos poner... Sí, sí, y esto ya empieza a pesar, ¿eh? Pues, por ejemplo, un buen cocido montañés, con su alubia, su berza... Ah, también, ahí en conserva. ¿Eh, Roberto? Esto es un plato. Perfecto. Pues sí, aquí ya lo hacemos todo ya. Los productos buenos nos los tenemos que poder llevar a todos sitios, Roberto. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, vamos a ver con qué lo podríamos regar. Bueno, pues ahora están muy de moda los vermous, que también se hacen aquí. También se hacen los vinos blancos y, por ejemplo, los tintos. Este tinto es de Liébana, de la zona de Picos de Europa, ¿vale? Para adentro. Pues lo vamos a meter también en la cesta. También, para el postre, por ejemplo, pues tenemos las cremas de orujo, las cinebras, que también se hacen aquí. Yo cogería, por ejemplo, una crema de orujo y no puede faltar nuestra maravillosa quesada pasilla. Ah, qué rica. ¿No te cabe, no? Y con esto ya tenemos una súper cesta. No me cabe, pero bueno, yo ya haré hueco, no te preocupes. Le van a tener que echarle una mano a Arancha porque, desde luego, eso tiene que pesar lo suyo. Pero buen sabor. Gracias, Arancha.